Hola amigos de Youtube, hoy en Cocina con David vamos a preparar pasta con infusión de jamón ibérico Ingredientes Pasta, jamón ibérico, 400 ml de nata, 100 ml de leche, aceite de oliva, agua y sal Empezamos haciendo la infusión de jamón Añadimos puntas duras que tengamos Añadimos la nata y la leche Dejamos que se cocine a fuego medio hasta que espese y se haga crema Cocemos la pasta en agua abundante con sal De 8 a 10 minutos Eso al gusto de cada uno Picamos el jamón ibérico en taquitos pequeños Colamos la infusión de jamón Y el jamón ensaurante lo podemos usar, por ejemplo, para croquetas O para comer también está rico Nos ayudamos en una cuchara para colarlo mejor En un cazo añadimos aceite El jamón Y lo rehogamos a fuego sobre para que coja el aceite su sabor Añadimos la pasta ya cocida y escurrida Seguimos rehogando para que azquiera todo el sabor del aceite de jamón Y por último añadimos la infusión Y mezclamos bien Cocinamos durante 2 minutos para que se junten todos los aromas y sabores Y ya tenemos lista nuestra pasta con infusión de jamón Queda muy sabrosa Espero que os guste Hasta la próxima